Si no sois uno de los más de 30 millones de jugadores que ya se han pre-registrado, es posible que no suene el nombre de Infinity Niki, el último fenómeno en salir de una industria china absolutamente on fire para petarlo en Occidente, esta vez con una fórmula que quizás sí que suene más. Sí, estamos hablando de ese juego de mundo abierto con diseños anime y gráficos del futuro que lleva una temporada saliendo en todos los eventos y que hoy, por fin, llega a PC, móviles y consolas. ¿Es otro Genshin Impact? ¿Aporta algo nuevo? ¿Esos gráficos son de verdad? Nosotros ya lo hemos jugado y todas estas preguntas nos las va a responder Paula, que es la que lleva no sé cuántas horas le has podido meter de momento a... No quiero contestar a esta pregunta. No quiero contestar a esta pregunta. Llevo jugando alrededor de dos semanas, entonces os podéis imaginar que la cifra de horas no tiene tres cifras, de eso me enorgullezco por lo menos, pero es bastante, bastante elevada. Bueno, entonces por lo menos nos podrás hablar con propiedad, como digo, de este juego que nos tenía todos un poco, por lo menos, intrigados, porque yo hasta donde sé es parte de una saga. No sé si esta es la quinta entrega, pero yo también reconozco que yo no la conocía en absoluto y creo que es el caso de la mayor parte de la gente. Bueno, quizás no, porque ya digo que hay 30 millones de jugadores registrados. Como que lo hemos visto en eventos y tal y nos hemos quedado un poco con este tema de... Porque este juego, que parece el típico juego anime, de pronto tiene unos gráficos completamente de locos en un Real 5 y tal, y sobre todo que propone, ¿no? Porque tiene como el aspecto de JRPG, pero luego realmente parece que tiene como una parte de personalización muy importante, es muy importante también el tema como de los vestidos y de los atuendos y tal. ¿Qué tipo de juego es Infinity Nikki? Claro, pues esto es una de las primeras cosas que yo creo que hay que hablar, porque estaréis viendo el juego y estaréis diciendo, vale, esto es un Genshin Impact. Yo cuando le explico el juego a la gente muchas veces digo, así un poco pronto y mal, es un Genshin Impact de vestir muñecas. Pero es que realmente es un poco un Genshin Impact de vestir muñecas. La saga Nikki, que el juego más popular se llama Love Nikki, es un juego para móviles, estaba como más metido en el aspecto de precisamente la personalización y el rollo de conseguir trajes y fabricarlos y tal. Pero en esta entrega han decidido dar un salto al mundo abierto, evidentemente inspirado por los juegos de mi joyo, en especial Genshin Impact. La principal diferencia es que esto no es un RPG. La estructura del mundo es muy similar, tiene el tema de la exploración, vas escalando por ahí, vas recogiendo coleccionables, está dividido en ciudades y luego zonas en las que hay enemigos, puedes recolectar materiales, hacer misiones secundarias, conoces a distintos personajes, tiene un sistema gacha evidentemente para conseguir piezas de ropa, pero el aspecto RPG no existe. Es decir, el combate es muy sencillo y el foco está sobre todo en la exploración, en descubrir su mundo, en su historia y sus personajes y especialmente en la personalización de Nikki, que es la protagonista, a través de distintas piezas de ropa que además le dan habilidades especiales. Digamos que la trama del juego va de que Nikki descubre que hay unos atuendos maravillosos, que se llaman literalmente así atuendos maravillosos, y le dan poderes especiales como purificar monstruos malos que hay por ahí, recolectar ciertos materiales de los animales, pescar, hacer doble salto, hacerse pequeñita para meterse por recovecos. Y entonces es la historia de Nikki buscando estos atuendos, digamos. ¿Tiene un argumento como tal? Sí, tiene un argumento como tal. Dicho esto, el argumento tampoco es la cosa más profunda y genial del mundo. Me parece que lo han intentado, ciertamente lo han intentado. Quiere mantener mucho este tono sencillo, familiar, es muy sobreexplicativo en ocasiones, pero luego tiene una cosa que es muy característica también de los juegos de móviles de la saga Nikki, que es que la trama superficial parece muy estúpida, y luego te encuentras como un coleccionable hablando de movidas chunguísimas de guerras interplanetarias y no sé qué, sabes, tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Pero la historia en general es como muy superficial, más bien el hilo es el bucle jugable y lo divertido y lo denso que es su mundo a la hora de explorarlo. Bueno, siendo el tipo que es también conversión para móviles, entiendo que lo que busca más es que entremos de manera regular y el tema de los vestidos y del crafteo y todo esto, es importante que todo eso esté bien, que a nivel de mecánicas esté bien y supongo que el argumento es un poco un pretexto para mover las cosas hacia adelante, pero la duda que puede tener mucha gente, desde luego la que tengo yo, que es un poco una duda en dos partes. Hablando de gráficos, hablando del aspecto técnico y del aspecto visual también, porque el diseño de los vestidos y tal es como muy vistoso y demás. Punto uno, ¿realmente son para tanto como parece en los trailers? Y punto dos, ¿tiene sentido? Porque a mí como la sensación que me daba este juego siempre es como, se han pasado, no es necesario que este tipo de juegos con esta estética anime que hemos visto mil, los ateliéris y tal, sea como tan next gen. Entonces, ¿aporta algo realmente? No sé si a la personalización y tal, ¿es importante que todo se vea tan guay para el tema de los trajes y eso? ¿O es simplemente un poco por ser flashy? Sí, no. El juego está hecho en Unreal Engine 5, creo que es uno de a lo mejor los puntos de interés que tengan los usuarios que a lo mejor no estén tan dentro de este género de los cozy games. Lo han traducido literalmente como juego acogedor en castellano. Creo que está bien como traducción. Pero bueno, son estos juegos como de ritmo relajado, recolectas tus cositas, le vas poniendo, vas fabricando cosas, vas personalizando un poco la apariencia de tu personaje, descubres cositas del mundo, haces minijuegos y tal. Y sí que es verdad que el juego en los trailers se ve muy espectacular, pero también es un juego que la inmensa mayoría de gente muy probablemente va a jugar. O en PCs no muy potentes o en dispositivos móviles directamente. El juego se ve muy bien para ser un juego de móviles, pero sí que es verdad que evidentemente en móvil no se ve como en los trailers. Y de hecho tampoco hace falta mi móvil. Por ejemplo, yo tengo un Google Pixel 7a que tampoco es como un móvil de alta gamísima, pero que tampoco es una patata. Y el juego me lo puede correr en alta, pero yo he preferido ponerlo en media para que fuera más rápido, por ejemplo. Para que fuera más ágil, tardase menos en cargar y tal. Entonces yo entiendo que este rollo flashy, entre comillas, esta apariencia tan vistosa, tan llena de detalles en el que el mundo tiene un montón de cositas, la mayoría de la gente le impactará de entrada, pero no la va a ver o a lo mejor no se va a aprovechar tanto. Solo hay un factor en el que a mí sé que me parece que es muy importante este detalle, que es en los trajes y en el diseño de personajes en general. Las opciones de personalización son súper impresionantes, todas las piezas de ropa que tú puedes conseguir para Niki a través del gacha o a través de explorar y de completar misiones, están hechas al detalle, están súper bien animadas. Cuando mueves al personaje, pues eso, si tiene flecos, pues se mueven con unas físicas súper detalladas. El pelo también está muy bien conseguido. Cómo se superponen unas piezas con otras, también está muy trabajado. Creo que ahí sí que se nota que han puesto mucho músculo técnico. Claro, porque realmente al final la ropa, digamos, y el personalizar a tu personaje, el mejorar sus trajes y tal, es el centro del juego. Entonces ahí yo creo que sí que se va a notar mucho. En cuestión del mundo, pues el mundo está muy bien diseñado, pero como digo, yo lo he cogido en el móvil y he dicho, bueno, y se va a ver un poquito menos, peor, con un poco menos de profundidad de campo porque estoy jugando en el móvil y no me apetece esperar esta pantalla de carga para que se cargue bien. Entonces eso también es una cosa a tener en cuenta. En PC, sin embargo, sí que llama la atención. O sea, en PC cuando lo estás jugando estás diciendo, vale, esto es un juego de mundo abierto, pero es un juego de mundo abierto en el que se ha puesto mucho pensamiento en el apartado estético. Entonces también depende un poco del tipo de jugador que seáis, pero yo creo que la mayoría de usuarios, a lo mejor esto no es la cosa que más les vaya a impactar. Bueno, tampoco es sorprendente, ¿no? Viniendo de... O sea, China está muy fuerte también últimamente en el tema técnico. Tenemos ahí, por ejemplo, el Wukong, que desde luego técnicamente es un auténtico portento. Te iba a decir que también es importante, o no sé si será importante, que el juego se mueva bien, sacrificar calidad gráfica para clavar los parries, ¿no? Entiendo que habrá parries, hay combate, ¿cómo funciona esto? ¿Qué va a haber parries, hombre? Vaya, pero a nivel de mecánicas, quiero decir, aparte del tema de los vestidos y tal, el juego es un juego de mundo abierto. Tú decías que antes estaban más centrados en el tema de la simple personalización. ¿Qué aporta a nivel de mundo abierto? ¿Qué más mecánicas tiene? ¿Puedes tener relaciones con otros personajes? ¿Puedes pescar? ¿Qué puedes hacer? Claro, esa es la cosa. Al final, para tú recolectar tus trajes y sobre todo para progresar en la historia, desbloquear mecánicas nuevas, desbloquear trajes nuevos y cositas, tú vas explorando el universo. Y es verdad que el universo está relativamente bien detallado, hay ciudades en las que hay actividades, hay minijuegos, hay mazmorillas que tú puedes resolver generalmente. El foco de la jugabilidad pura, digamos, está en el plataformeo. Hay secciones de plataformeo más o menos complejas en las cuales tú obtienes maravistrella, se llama si no me equivoco, que son los coleccionables que te sirven como para aumentar puntos en el árbol de habilidades de Niki, para desbloquear más trajes, pero también para mejorar la puntuación que le dan, eso te va a encantar a ti, tus zapatos al atuendo general. Y hay una serie de desafíos de estilo en los cuales se te propone una temática y digamos un valor, los atuendos están valorados en distintos niveles, como por ejemplo, ¿cómo es de genial este atuendo? Pues tiene 200 puntos en genial, tiene 500 puntos en refrescante, tiene 300 puntos en dulce. Entonces te dicen, pues crea un outfit de aventurera que sea dulce y entonces tú coges todas las piezas que tienes para crear un outfit que esté guapo y que entre en esos parámetros y superar las pruebas, digamos, ¿no? Entonces este es un poco el foco jugable, pero sobre todo lo que es, es un juego que tiene muchas mecánicas todo el rato, del punto A al punto B, incluso cuando te mandan una misión que es una fetch quest pura de lleva esto aquí y vuelve, te encuentras 7 flores que recolectar, 20 peces que pescar, 3 señores con lo que no habías hablado, que te dan misiones secundarias para recolectar otras cosas, 4 enemigos y tal, es como un juego de... La mecánica principal yo creo que es distraerte, ¿vale? En plan, tú vas andando por ahí, ves una cosa, te llama la atención, la exploras, recolectas tus materiales, sigues con la siguiente cosa y mira, hay aquí un minijuego, mira, aquí hay un coleccionable en el que hay que resolver un puzzle, en el que tengo que encontrar una estrella para saber dónde se encuentra aquí hay un animal que puedo acariciar para obtener sus materiales, es como hay un millón de cositas muy pequeñas todo el rato, pero son al mismo tiempo actividades muy sencillas, porque yo creo que Infinity Niki es muy consciente de que está bebiendo muchísimo también, pues aparte de su propio público, de la gente que ya jugaba la saga de pues gente a la que le gustan juegos tipo Animal Crossing, Stardew Valley, Disney Dreamlight Valley, todo este tipo de a lo mejor simuladores, incluso simuladores sociales que son más sencillos y que a lo mejor pues no están acostumbradas a las mecánicas de un juego de mundo abierto muy complejo o muy denso, entonces son todo tareas sencillitas que puedes realizar rápido, especialmente si estás jugando en el móvil, pero que son muy adictivas porque te generan como gratificación muy automática. Creo que hay mucha gente a la que el juego le va a parecer demasiado sencillo en este frente, por ejemplo los combates que existen incluso hay combates contra jefes, son súper sencillos, pero súper sencillos, típica cosa de pégale tres veces al enemigo en el punto débil, pero creo que para el público que busque este tipo de juegos a lo mejor menos exigentes o más relajados, pero con profundidad como para estar jugando un poquito cada día durante seis meses, el juego le va a flipar porque además es muy adictivo en ese sentido. Estoy viendo un gameplay ahora mismo, realmente es más de 100 que no tiene sentido. Sí, sí, o sea, cuando lo ves en PC. Acabo de ver un río que me quedaba un río. Cuando lo ves en PC llama mucho la atención ese frente, sí, sí. El frente que puede ser un poco conflictivo. Para terminar, este juego es free to play. Ajá. Este juego tiene unos gráficos del futuro, este juego ha costado dinero. Sí. Ese dinero cómo le van a recuperar. Antes has mencionado la palabra gacha. Sí. ¿Cómo se monetiza? Vale. El juego es un gacha, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mí me ha sorprendido positivamente por la cantidad de atuendos que tú puedes conseguir jugando de manera gratuita simplemente con el progreso en el propio juego. Pero luego tiene un banner permanente en el cual hay cinco trajes de cinco estrellas. Entonces tú haces una tirada y te pueden salir pues de tres estrellas, de cuatro estrellas o de cinco estrellas y cada diez tiradas tienes garantizado uno de cuatro estrellas o más. Pero es aleatorio. Entonces para conseguir el traje que tú quieres, que tiene nueve piezas u ocho piezas, pues tienes que tirar un montón al gacha. Claro, es un poco esto. Luego tiene su pase de batalla, que tiene su parte gratuita. Van por piezas, van por piezas los trajes, además. Claro. De hecho, hay una de las peores cosas del juego con diferencia es cuando tiras diez tiradas al gacha y te salen tres coleteros. Y es en plan de ¿pero por qué me das tres coleteros? Dame un vestido, ¿no? Entonces esto pasa un poco, ¿vale? Claro, porque además entiendo que aquí los héroes de Genshin Impact, por hacer un poco la comparación, aquí serían los trajes, pero claro, un héroe no te da una pierna del señor. Claro, no, no, aquí es un traje que tú tienes que componer. Claro, también es un poco distinto porque, por ejemplo, pues si a ti de un traje te gusta el top, pero te da igual los pantalones y te sale el top, pues ya te puedes hacer tu conjunto con tu top y ya está, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es como más libre. Tiene, como decía, el pase de batalla que tiene la parte gratuita, que son monedas in-game, y luego la parte de pago, que ya son como monedas más premium que te sirven para el gacha. Tiene sistema de suscripción que te da x diamantes, que luego se pueden canjear también por moneda del juego. Tiene como cuatro tipos de moneda diferentes. O sea, tiene todo el pack completo del free to play gacha, lo tiene. Pero, pero, tengo que decir que pensaba que iba a ser mucho menos ignorable. O sea, cuando yo empecé a jugar a esto dije, este juego va por tu cartera que flipas. Evidentemente va a haber gente que se va a dejar un dinero aquí, porque es un juego, digamos que casi muchos sistemas giran alrededor del gacha. Entonces, si estás muy enganchado y el juego engancha bastante, creo que inevitablemente va a haber mucha gente que pague el pase de batalla, que pague la suscripción o lo que sea. Pero sí que es verdad que el juego te da bastantes piezas gratuitas y la mayoría de mecánicas, es decir, la pesca, la recolección, el combate, nada de eso tiene que ver realmente con los objetos. O sea, digamos que es 100% cosmético. Sí que es verdad que, sí que es verdad que para que a ti te interese el gacha y tal, las premas que te dan gratuitamente son mucho menos complejas y están menos detalladas, que las que salen en el gacha, evidentemente. Aquí lo estético, no es que son simplemente estéticos, es que aquí lo estético es un poco por lo que juegas. Lo estético es por lo que juegas, entonces evidentemente por ahí van a atrapar a mucha gente, pero igualmente yo creo que el juego es muy divertido de jugar si no pagas absolutamente nada y ya está, y vas a lo tuyo. Entonces, depende un poco también de cuántos queráis meter, pero creo que aquí el tema va a estar en, digamos, las actualizaciones, ¿vale? Si el juego mantiene un equilibrio entre los banners nuevos que meta de pago y los trajes gratuitos que vaya metiendo, yo creo que va a ser un juego que se va a poder jugar free to play sin problemas. Yo creo que a día de hoy se puede jugar free to play sin problemas. ¿Qué pasa? Si las actualizaciones las centran solo en lo de pago y no meten contenido nuevo gratuito, creo que va a haber un momento en el que el juego haga cuella de botella y si no pagas, este es un poco vendido. Creo que este va a ser el caso. Dicho esto, a mí no me ha entorpecido mucho. Yo he jugado, ya te digo, no es que me hayan dado, nos dieron un poco extra de diamantes para comprar tiradas del gacha y tal, pero tardé días en darme cuenta de que nos hayan puesto eso porque no me estaba interesando particularmente, porque lo que me estaba interesando era la exploración y los peces y el progresar en ese sentido. Todos los trajes que dan habilidades son gratuitos, que eso está bien. Eso está bien, eso está bien. En el gacha puedes obtener versiones alternativas de los trajes de las habilidades, pero las propias habilidades las consigues progresando en la historia. Entonces, no es como que te vayas a quedar sin doble salto si no tiras al gacha. Claro, claro, claro. Esto es interesante y es un pequeño gesto de buena voluntad, que aparte yo creo que es un poco lo que hace que, o sea, es un poco copiarse también de Genshin Impact en el sentido que es un juego muy jugable de manera gratuita, con lo que consigue que juegues mucho tiempo de manera gratuita, con lo que consigue que digas, bueno, vamos a meterle 10 euros. Sí, yo creo que 100% su estrategia es, joe, he jugado 100 horas y ya tengo todo lo gratuito, tampoco pasa nada si le pago 10 euros. Yo creo que es 100% la estrategia. Entonces también depende un poco de vuestra capacidad de autocontrol y de lo comprometidos que estéis con jugarlo free to play. Pero yo os digo, yo llevo dos semanas jugando free to play y me ha dado total y absolutamente igual y de hecho la inmensa mayoría de outfits que he conseguido en el gacha ni los he usado. O sea, que vamos, poderse se puede y hay contenido suficiente para sostenerlo, pero va a depender mucho de las actualizaciones a futuro. Pero yo creo que la peculiaridad del juego es cómo ataca quizás no directamente al público de Genshin Impact, sino a esta gente que está un poco más en el entorno de estos juegos, no necesariamente casuales, pero sí más relajados. Creo que claramente ahora mismo hay un público para estos cozy games, hay un tipo de jugadores que lo reivindican mucho. A mí personalmente me gustan mucho y creo que se las sabe todas en ese frente para hacer que todos los enemigos sean muy adorables, que haya animalitos que acariciar, que haya prendas diseñadas de una manera muy concreta acorde con esa estética, que las opciones de personalización, incluso de maquillaje, sean como muy exhaustivas. Todo ese tipo de cosas que yo creo que le van a molar a la gente y por eso no me extrañaría nada que en meses sigamos escuchando hablar de este juego como una grandísima cosa que ha pasado este año en los videojuegos. Claro, es que por eso te decía, decías que va a depender un poco de las actualizaciones, las actualizaciones dependerán del éxito y volvemos a insistir, 30 millones de pre-registros, cuando la gente dice, no, es que últimamente hacen como, por ejemplo, muchos juegos de granjas, se hacen porque hay un público para ellos, hay mucho público para este tipo de cozy games y sobre todo hechos con estos valores de producción absolutamente desmesurados, que esto es algo que tampoco se suele ver tanto en el género, así que supongo que habría mucha gente con ganas de ver un juego de estos hecho con el mismo mimo y la misma pasta, vamos a decirlo, que cosas como Wooten & Waves o como el propio Genshin. De hecho, el nivel de las pre-descargas del juego son bastante similares al número que hizo Wooten & Waves en su momento y Zenlestone Zero, que es el último juego que ha sacado mi joyo, que luego es verdad que en cuestión de gameplay y de la recepción a lo mejor ha sido más tibia, pero que es un juego que ha tenido muchísimo gusto y que sobre todo la expectación era masiva, o sea que puedo entender que a lo mejor si sois suscriptores del canal o lo que sea, estáis viendo este juego y estáis diciendo, vale, esto no es mi género, esto no es lo que a mí me interesa, esto no es lo que juego normalmente, pero realmente es un juego que va a ser un fenómeno al menos dentro de su género y quien sabe si, conforme vaya progresando, incluso fuera de él y mucha gente se atreva a probarlo, incluso si no le van necesariamente estas cosas. Yo creo que solo por el tema técnico va a haber mucha gente que se lo instale siendo gratuito, a ver un poco cómo se ve, a ver un poco los graficotes, así que podéis hacerlo desde ahora mismo, ya digo, el juego está ya disponible, el juego está disponible en todas las plataformas, quiero decir, bueno, en Switch no, en Switch no está. No, en Switch no está porque no cabe ni un poco, ¿sabes? O sea, está en consolas, solo está en Playstation. Y eso, y lo tenéis también en PC, lo tenéis también en móviles, así que ya lo podéis probar. Ha sido un análisis, yo creo, bastante, bastante, bastante amplio, podéis sacar, como digo vosotros, vuestras propias conclusiones, pero vamos, que no sé si vas a seguir jugando ahora, después de... Ahora que ya no tienes excusa. Amigo, evidentemente, porque esos trajecitos no se hacen solos, de hecho, una de las cosas que más mola de hacer este análisis, es que puedo pasarme todo el vídeo enseñándoos los outfits guapos que le he hecho a la Niki durante mi partida, porque las opciones son tan grandes, o sea, vais a ver tantos personajes distintos de simplemente cosas que el juego te deja hacer, que es una gozada realmente. Pues nada, gente, ya sabéis, irnos contando, contándoos en los comentarios un poco lo que os ha parecido, si le tenéis ganas, si os parece, que gráficamente es para tanto, a mí ya de luego me lo parece, entra por los ojos, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, muchas gracias, sed buenos, y hasta luego. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como... como que quema más aún. ¡Bum!